Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Iniever Lafuente, soy enfermera de familia y en estos momentos dirijo el Plan Integral de Cuidados de Andalucía. Solo quería darle la bienvenida a esta red que pretende ser un espacio de encuentro e interacción entre el sistema sanitario, los profesionales y la ciudadanía. Un espacio donde todos los ciudadanos puedan encontrar respuesta a sus dudas y expresar tanto sus necesidades como sus expectativas. Los profesionales puedan generar y compartir el conocimiento y el sistema sanitario pueda debatir entre todos las estrategias que vamos a ir desarrollando. En definitiva, que todos podamos contribuir a alcanzar la excelencia de los cuidados. Bienvenidos a la red.